Un, dos, tres, tres, mas ¡Se va! ¡Con la fuerza y acompañen! Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar. Lo que no pude con mi presión, y los caras aunque nunca te escutar, pasa mucho de decirte, a tu prueba y decirnos hola, ¿cómo estás? Tú y yo, hace que hice todo o nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a ver. Veníamos de boca a boca, pero yo no quería soltarse, y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar. Llévate el tapete, llévate mi vida que agarriste de juguete, llévate ese par de anillos que no compone tenga, que no quiera perderte. Llévate el tapete, llévate el tapete, llévate ese par de anillos que no compone tenga, que no quiera suyo. Ahhhh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!